Muy bien, te cuento que habrá paro de colectivos, porque se terminó la conciliación y los choferes de colectivos resolvieron avanzar con las medidas de fuerza. El delegado regional de la UTA, Jorge Madoleli, informó que ante la falta de respuestas a los pedidos de mejora salarial realizados, irán al paro de actividades. En tal sentido, desde la UTA expresaron que ponen en conocimiento de los trabajadores, las autoridades, los usuarios y de la opinión pública en general, que habiéndose agotado toda instancia de negociación propiciada por el Ministerio de Trabajo de la Nación, no se ha conseguido el acuerdo que vienen reclamando. En este orden añadieron, quieren dejar expresado que responsabilizan de todas las consecuencias de cualquier medida de acción gremial a la total negativa a acordar los sueldos de los trabajadores del transporte de pasajeros del interior del país y a pretender negociar salarios diferentes a los del área metropolitana de Buenos Aires. Lo cierto es que en este sentido ratifican el paro por 72 horas conforme a esta modalidad. A ver, escuchá bien, esta es la modalidad con la cual se va a llevar a cabo el paro de 72 horas de los choferes de colectivos. Será mañana martes 17 por 24 horas. Retoman la actividad el día del censo, es decir, el día miércoles 18, habrá servicio de colectivos. Dicen que lo hacen en colaboración con la función desempeñada de ese día en la instancia del Ferio Nacional y cumplida esa actividad el miércoles 18, el jueves 19 y el viernes 20 se retoman las medidas de fuerza. Te lo aclaro una vez más. Martes 17, jueves 19 y viernes 20 de mayo hay paro del transporte público de pasajeros, es decir, paran los colectiveros en todo el país y esto impacta de lleno también aquí en nuestra comarca. Metalúrgica SaoCore Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 292015308027 o encontrarnos en Facebook como SaoCore o en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro, porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. Bicicletaría Marcelo, amplia variedad de bicicletas, los mejores precios, todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en Caseros 1314 de Viedma. Bicicletaría Marcelo. Cementos del Valle. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llamá al 2920 47 66 81 al 52 15 32. Parque Industrial Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la Comarca para la Región. 25 de mayo 455, Viedma. Minimercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez. Patagones. 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 Gracias.